No, me estoy comiendo un trocito de pan Hola y bienvenidos fans de Leviagames Soy Leviator y estamos aquí En... Ciencias, letras y pan Un día más Ay, hola Mola el sonido que te ha añadido a comer en Minecraft, ¿no? Es un panadero comiendo pan Pastelero, pastelero Bueno, vámonos Hola y bienvenidos fans de Leviagames Soy Leviator ¿Y qué vamos a hacer hoy, Josema? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy, minero? Curar a Dominica Pues si no sabes cómo se hace ¡Ay! ¡Que no me muerdas, coño! Pues si no sabes cómo se hace Solo sabe cel Con leche, ¿no? No Con leche se quitan los estados alterados Con leche se quita tu debilidad de ahora Pero... Pero no se quita la zombificación Te falta... Poción de regeneración o algo así A base de pollazo, ¿no? Bueno, vamos Es verdad, no se puede reír Bueno, supongo que... Bueno, no sé si lo sabréis o no Pero le quitaron el apéndice hace poquito Entonces ahora Josema no se puede reír Tampoco puede gritar Ni puede hacer nada Subida no tiene sentido Bueno, vamos al Nether ahora Para dar una vuelta Y a ver si encontramos una fortaleza Y Blaze Y vamos avanzando Creo que no he visto un solo Enderman En toda la... En todo el juego, ¿eh? O sea que para pillar en las perlas Está apagado ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me estoy muriendo! ¡Ah! 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 Eh... Pues creo que... Pues no nos queda hierro ¿A ti te queda hierro? Mis putas grapas Pero... Sí, queda un lingote De hecho, uno ¿Sabes qué hierro podemos usar? El de tus grapas Le metemos así con un pedernal ¡Clin, clín, clín! Ahí a la cicatriz Y a ver si sale chispa Ángel ¿El ayuntamiento de la parte de atrás Es nuevo o algo? ¿Por? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Hay un molino ¿No habías visto el molino? Es el molino De la panadera Que es completamente inútil Porque el... Pues lo había visto Que solo quería tener yo El mechero en mano ¡Ah! ¡Micky cabrón! ¡Qué cabrón! Pues sí que había mechero Seguro Yo he tenido mechero Vaya Ángel ¿Una pala? ¿Una pala para qué? ¿Una pala para qué? ¿Que cojas una pala? Deja de preguntar Ya tengo una pala Ya tengo una pala Ya tengo una pala ¿Qué quieres tú? ¡Jope! ¡Qué desastre! Capítulos preparados Al milímetro Esto es lo que mola Esto es lo que no sale Después de la... ¿En serio? ¿Se te ha rota la puta pala? Es que estaba ya rota Bueno, pero tengo esta Tengo esto Genio Venga va Ve poniendo ¿En serio? ¿Vas a estar comiendo pan? Esto ruidoso Antes salía más Antes el ratio era más grande Si lo haces... ¿Sabes que si lo haces? Si lo pones en... Así Bueno, pero así es que creo que no sale pedernal No sale ¿Ni uno? ¿En serio? O han bajado el ratio un montonazo No sale ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! Ahora Ahora empiezan a salir un monton ¡Miraos! ¡Qué absurdo! Bueno, ya está Ahora, vámonos Dame un pedernal ¡Puta! ¡Qué bueno es tomar café! ¡Hirviendo a 300 grados! ¿Qué dice? ¿Aquí hay enemigos? ¿Están dentro del amistamiento? Ven un momento, Josema Hay que hacer limpieza aquí, ¿eh? Mira, 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 mira Aquí debajo hay un monton de enemigos ¿Los ves en el mapa? Si Baja Mira Aquí en esta cueva ¡Uh! ¡Dios! ¡Entra! ¡Venga, Ángel! ¡Tú puedes! ¡Ánimo! ¡No! ¡No puedo! Cuenta con mi aquí ¿Que me muero? ¡No! ¡Que queda uno! ¡Con calabaza! ¡Hay un creeper! ¡Ahora ya está! Me río yo del creeper No, a eso hay que limpiarlo, ¿eh? Todo esto hay que iluminarlo Tenemos una de cuevas debajo de la casa Hoy mismo he encontrado una Que teníamos Justo debajo Donde todo el rato que sonaban bichos Pues era una pequeña Una cueva súper pequeñita Pero estaban ahí apareciendo 200 y la madre ¿Cómo sacó a este hombre aquí? Apareció Apareció, en serio No, le había cerrado la puerta ¿Dónde estás? Me cago en la leche Aquí tapamos Con roca Madre mía Me han dejado hecho un cristo Ángel Dime Me he perdido Ya Suele pasar contigo Es bastante Tío, mi mano Que es Toca la pantalla táctil, tío ¿Qué? Mi mano es tan grande Que abarca mucho ¡Uh! Mira, hasta luego Tengo manos de mono Vale, ya no me Ya no es mi problema Haz TTP Ya limpiaremos esto Me has tapeado, cabrón Sí Haz TTP yo Yo Tú puedes Puedo Ay, ya estoy Ya estoy Y no Ahora vámonos Entre pitos y flautas Tardamos la vida En empezar el episodio A ver el panadero A ver qué estás haciendo Nada Nada Le he sacado el pan Hace nada Pero es que no hace nada Está media hora Dándole hostias Para luego sacar Nada No saca nada Ni por saber morir No sirve nada El panadero ese Esos cerdos los quiero meter En una verja Y hacer una minigranja Una verja Y hacer una minigranja De cerdos Y darles de comer Pues vamos a hacerlo ya No 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 Josema Que me han Bueno, pues ya Al nether Va Métele fuego a eso ¿Quién se va a cansar antes? Ya, ok Soy inmune A tu magia Venga, vamos Espera, espera, espera Espera, espera Espera Eh ¿Espera qué? Nada, vamos Espera, primero tú Me cago en la puta Ah, bueno, primero yo Ahora te entiendo No, es para que no entremos los dos A la vez Por si se laguea O sea, a mí no me importa Entrar el primero El problema es que Si se explota El universo, ¿sabes? Que están rompiendo el culo No No A ver Nada Normalito No hay amenazas Hay un poco de lag Ahora, ya se ha ido No hay amenazas Iniciales Oh, Dios Mira a los hombres Cierto zombies ¿Qué joder es eso? Tienen alas Y aureolas Ni se te ocurra matar No, en serio Ni se te ocurra matar a uno Por favor, no lo mates Porque Estás muerto Y creo que yo también Espera, 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 espera Espera Josema, Josema, Josema Hay que poner un waypoint ¿Cómo se hace? Ni puta idea de cómo se hace ya esto Con la Con la B Con la B de burro Con la B de burro No, hombre ¿Es el que te salga de los cojones? Portal Tridimensional Tú sabes que nosotros vivimos en cuatro dimensiones ¿No? Lo de portal tridimension Por el agujero negro Lo de tridimensional es una tontería Vale, pues portal Quintu Dimensional Quintu Quintu levanta No, eso no es así Es Penta Sería P Penta Penta Dimensional Posala Bidimensional Bidimensional, ¿no? Pues no es plano Me cago en tu puta madre Portal dimensional Y yo en la tuya Más puta y más guarra Portal A secas Existe una mantícora Súper simpática Volando ¿Qué es una mantícora? Eh León No sé Una señora Vale Eh Hace falta encontrar una Una cosa de estas, eh Ángel No te veo en el minimapa Pues estoy ahí Yo a ti sí que te veo ¿Dónde has ido? Espera Ahora cuando llegue a una zona Plana te hago TP ¿Dónde estás? Hola, los zombis pequeños no tienen alas Hola Hola Josema Mirame Mirame, ves ese vacío abismal Pues he hecho un puente O sea, que tú con tu Este de cerdo trufero Pues has encontrado tu camino Espérame No te vayas solo Que te pierdes ¿A dónde cojones estás? Aquí, a tu lado Hay de verdad que inutilidad de pensura Habló El pastelero No, no, no pretenderás bajar ¿El cuarzo se podía pillar con piedra o no? Sí, sí que se puede Espera, espera, espera No gastes el de hierro Que solo nos queda uno Josema Que no gastes el de hierro Que te pilles esto Dame el No gastes el de hierro Josema no que me salga a la bruja Josema no hagas el otro Es que eres un niño pequeño Y hay que tratarte como tal Que te calles Mamer Mamarracho Creo que la palabra que buscas es mamarracho Y sí No, no se te puede dejar solo Hay que tratarte como un niño Como un nene Es mentira, puta Un niño tendría staff Circuncidadas Sí, si es judío, sí No queríamos grabar antes Hijo Grava No sé, pilla grava Yo creo que hay cosas más importantes En este mundo Como Un magma crim ¿Qué son? Un cubo de fuego de estos Ya, ya, ya Pero ¿para qué? No sé Para hacer pociones ¿Y tú para qué quieres una puta poción? Borracho Poción de fuerza Poción de resistencia al fuego Poción de mil cosas Y Soul Sun Para invocar al Wither No lo haces bien No lo haces bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Woo! Agarren tu puta madre Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Valiente Ay Dios Ven aquí Uh, dan música Uff, qué miedo Uff, qué miedo Uff, que se intensifica Pilla también Pilla Pilla Sound Y un poco de A ver si lleven las palasetas. Es que tenemos que estar juntos. Junto a nuestro Digimon, lucharemos por el mundo. Tú eres mi Digimon. Si todos tus amigos fueran Digimon, ¿a cuál capturarías primero? Píalo con la mano. Me acuerdo de una pregunta. Dije que sería una buena pregunta, pero no llegué a hacerla. Yo sí llegué a hacerla. Dijimos lo de la cerveza. Si todos tus amigos fueran cerveza, ¿quién sería la Cruzcampo? ¿Quién sería Cruzcampo? Me cago en la leche, es que no puedo. Ahora. Vámonos. Vamos por ahí. Ven, sígueme. Cuidado también un poco de esto. Que luego esto nos hará falta. No, por aquí no. Por aquí. ¿Vienes o qué? Me voy, payaso. Joder. No, sí, es por ahí. Por ahí no hay nada. Es por arriba. ¿Arriba a dónde? ¿Te quieres subir hasta arriba? Sí, pero hay que atravesar. Pues ahora, hazme hueco. Que yo habiendo hueco, yo ya me coloco. Se ilumina. ¿A que no has cogido antorchas? ¿A que no has cogido comida? Pues sí. 42 panes. 52 patatas y 10 pescados. Esto, guau. Creo que no, eh. Gran idea, Ángel. Gran idea. Gran idea. ¿Podría haber salido bien? ¿O podría haber salido mal? A ver, ¿por aquí? Yo creo que por aquí sí, eh. Ey, yo creo que también. Espérate, me voy a quedar aquí abajo así en plan... Ya. Lo que yo decía. Venga, Ángel, prueba otra vez. A que lo vuelva a probar. Venga, esta seguro que sí. Venga, esta vez... Esta vez seguro. Te pongo un bloque ahora en medio. Calla. Ni se te ocurra, cabrón. Te teletransporto conmigo. Lo haces, lo haces, te teletransporto conmigo. Mis grapitas. Te teletransporto conmigo, eh, si me teletransportas. Yo creo que te estás pasando un poco de... Calla. Es que hemos pillado montaña. Hemos pillado montaña. ¡Eh! Hemos salido. Y ahí me ajusto. No, pero tío, nosotros no hemos entrado ahí abajo. ¿Qué hay abajo? Pues si queríamos ir arriba. Estaba buscando una fortaleza, ¿verdad? Sí. Las fortalezas no están bajo tierra. Las fortalezas están a superficie. Ya lo sé. Se ven a la legua. O sea, si la pillamos la tenemos que ver bastante bien. A que te coyes. A que te reviento la boca. Estoy a un barra kill, Josema, de... Estoy a un barra kill de acabar la serie. Ya es. ¡Eh! ¡Un Enderman! En el Nether. No. No. ¿Por qué hay Enderman en el Nether? Porque es negro. Y el Nether es oscuro. Y alberga horrores. Eso es racista, hombre. Dime que tú no lo habías pensado. No. Escucha, voy a matarlo. Pégale. Pégale y ven aquí. Te hago TP. Y vendrá hasta acá. Pégale, pégale. Métele. Ya, ya, Ángel. Quita, 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 quita. Se la perra. Se ha ido. No piques el techo, eh. Siempre tenemos que tener dos bloques. Pégale. Pégale. Vuelve a salir, que está ahí. Está ahí, lo estoy viendo. Vuelve a salir, va. Te vuelvo a hacer TP. ¡Sal, hombre! Me estás usando el cebo, ¿verdad, cabrón? Sí. ¡Sal! Venga. ¡Fuera! ¡Hala, tira! ¡Métele! ¡Ya, ya, ya! ¡Métele! ¡Pero métele! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hijo de puta! Toda la salida ha pedido de Milhouse. ¡No! ¡Josema! ¡Qué tonto eres! ¡No puede ser! ¡No puede ser que hayas hecho eso! ¡No puede ser! ¡Pero qué tonto eres! ¿Me estabas intentando dar a mí? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si no puedes! ¡Y lo sabías perfectamente! ¡Bueno! ¿Te doy el apéndice? A ver cómo te lo explico. Yo no pienso pegarles. O sea que ¡Mira! ¿Has visto cómo sale el fantasma? ¿Qué fantasma? ¿Qué ha sido eso? Por Halloween. Aparece el espíritu. Yo... No es que no quiera que compartamos serie y eso. Pero... No pienso pegarles. O sea que a partir de ahora... Ellos son tu problema. No el mío. Te puedo hacerte pelar... Te puedo hacerte pelar las veces que quieras. Pero ellos te van a pegar. Y yo no voy a pegarles a ellos. Venga, va. Eso es una manticura. ¿La ves? Sí. Me ha perseguido antes con un cerdo volador. ¡El cerdo volador! Tú lo que estás viendo es un cerdo volando. Tú lo que estás viendo es un cerdo volando. Tú lo que estás viendo es un cerdo volador. ¡Uy! Como la vaguita. ¿Has traído camas? No. No. Podríamos dormir. Y que aparecían menos enemigos. Si no me pegan, yo no mato a todos los de los tuyos. Pero... Pero si ya les ha pegado. Ya están enfadados. No me pega. No me pega. No me pega. No te pega. Uy, que poco enterados están estos hombres cerdos zombies. ¿Qué pasa, men? Al que hora vamos a empezar a grabar. Mierda. Siempre se me olvida. No, no me puta idea. No me llevaremos más. ¡Ah! Por aquí. ¡Sígueme! Sí, pilla cosa de esa. Pero no porque tú me lo digas. Tarde. Estás sugestionado. Que caiga la puta. Tío, no sé quién fue el otro día que me dijo que yo hablaba mal. Y yo en plan... Pero me cago en tu puta madre. ¿Y yo qué cojones voy a hablar mal? Muy bien. En la serie esta que tenía con Brian, la de que podría salir mal, teníamos la máscara de la... Del mal hablado o algo así. O de la vergüenza, ¿no? Como era. Y cada vez que alguien decía una palabrota, tenía que llevarla durante un minuto. Y era una calabaza, entonces molestaba. Ángel, ¿dónde estás? Caminando. Buscando... Algo. ¿Pero no estás por debajo? Me he bajado ahora. Ostras, he pensado... He pensado después que lo mismo te empezaban a pegar, ¿sabes? Hijo de puta. No, pero por suerte no. ¡Tío! No hay. ¿Qué? Fortaleza. Ya, pues ya no... Ya lo encontraremos. Volvamos a casa. Quita, quita, quita. Cosimo, cosimo, cosimo. A ver si tienen alas que las usen. Quita, 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 quita. Ni te acerques. El último sonido. No se queman. El pequeño va a mi, el pequeño va a mi. No, no, no se queman. ¿Dónde vamos? Va, deja ya eso. Vamos para allá. Aunque no se, no se como. No podemos ir para allá. ¿Para allá? Para allá. Para allá sí que podemos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Estamos con esas? La ciencia lo hace realidad. Bueno, porque solo te sabes esa. Yo vi la peli hace poco y me acuerdo de más. ¿Cómo era la...? Si tienes el poder de la magia, magia. Si tienes el poder del amor, tú sabes recordar, contar con buenos amigos. Todo lo conseguirás, todo lo conseguirás. Tendrías que estar viendo mi cara ahora mismo. Parece un cuadro. ¿Qué están haciendo en la película mientras cantan esa canción? Follar como animales. No, están consiguiendo la poción. Los ingredientes, vaya. Que no me acordaba lo del pulpo. Que necesitan cinta de un pulpo asustado. ¿Y te das cuenta de que la poción es literalmente infinita? O sea... ¿Tú sabes la cantidad de... La cantidad de mierda de poción que había en ese frasco? Bueno, lo dejamos por aquí, venga. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.